Gracias Cris La compra de los 40 principales ¡Vamos chicos! Me acompaña con la palma ustedes, ¡ahí! ¡Ale! ¡Ale Mati! ¡Dice! Ahora, yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy para hoy, ¡a qué flote, che! Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira a los celos Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira a los celos Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo que te metiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no existan nosotros, ¿por qué no pasaría? No era el solo que querías Ahora, me dijeron que estabas con otro y feliz Que veías que tu vida estaba llena de flores y de alegrías Que encontraste a alguien que llene su alma vacía Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira a los celos Pero pasas enfrente y siento que muero No te voy a mentir que me va bien de nuevo Y te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no existan nosotros, ¿por qué no pasaría? No era el solo que querías No era el solo que querías Seguimos Bienvenidos a la noche Si me dice que sí Si me dice que sí ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado? Que no aprendí a vivir sin ti ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo digo todo por ti Si me dices que sí ¡Ya! ¿O Mati? O Padrita Parteta señores Ya ja ja ¡Tu boca se acuerda de mi silatón Mi mente no olvida y mi corpó tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí Si no eres tú no es nadie Y es así, si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí ¿Quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿Quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Dime que no, lánzame un sí como placa Ya dame una duda y me quedaré al lado Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí Ya que vienes hasta aquí Y llévame lejos de mí Convénseme, convénseme, convénseme Confiésame, amor Y deja ya el temor Respira Confiésame, amor Que el tiempo se nos va Respira, vete Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entero Y hable con la noche pa' que me puedas beber entero Confiésame, amor Y deja ya el temor, respira Confiésame tu amor Que el tiempo se nos va, respira, bebé Hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entero Hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entero Si señores, a toda la gente que está en otro lado Los 40 principales Le mandamos un beso Arriba la palpita, vamos Como fogate en verano, bebé Soplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Como fogate en verano, bebé Soplame el aire en verano, bebé Soplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Sigue, seguimos Sigue, gris Bendito el aire en el que te encontré Juega un ratito conmigo, bebé Sin darme cuenta Sin darme cuenta Le di este corazón No necesarios El extraño es que de la nada se acabó Letra en la cama ¡Sí! 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 ¡Sí, gris ¡Sí, gris Llegó! Música ¡Sí, gris Cuenta que tienes de cuna a la soledad que me mataba Tú me hiciste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Eres tan fundamental en mi vida tan crucial Y no quiero imaginar tan solo un día sin ti Tus razones se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental en mi vida tan crucial Tan solo un día sin ti Tus razones se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Eres la luz que de la nada salió Seguimos porque esta gente está cansada me parece No sé Arriba las palmitas entonces vamos Levante, 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 levante Levante, 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 levante levant Para Mati ¡La gente que está en el parco señores! ¡Vamos DJ! Te entregué mi piel, me mudé en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuidé, nunca te fui infiel Y ya me te juro como a nadie Quiero saber, hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber, hazme saber Cómo podrás dejar mi amor Con todo lo que hicimos A ver esa garganta, vamos che Te perdiste mi amor Y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos dejaste mi cama llorando Cada uno perdió lo que muchos me han logrado Ni soñar ¿Quién puede venir ahí? Saliste a buscar, no sabía ni igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar la felicidad Esa que tanto deseabas Quiero saber, hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber, quiero saber Cómo podrás dejarme amor Hermosa noche, estamos pasando en los cuarenta principales Arriba chico, vamos Te perdiste mi amor Y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y yo, y vos dejaste mi cama llorando Cada uno Necesito la palma Arriba, vení, vení Vamos baila, vení Vamos baila, vení Te perdiste mi amor Y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos dejaste mi cama llorando Te perdiste mi amor Tú nunca supiste cuando Te perdiste mi amor Y hoy, hoy podemos remediarlo No sé qué nos pasó Porque no lo intentamos De nuevo Veinte años Soñando Los aplausos Juli Guille Sereno clásico Vamos Guille Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar Dale A fuerza lloviendo Anunciando un ciclón Es la noche perfecta ¿Para qué? Para hacerte el amor Para hacerte el amor Ayuda Hoy quiero amanecer En una cabaña En una cabaña Viendo la lluvia caer Viendo la lluvia caer Frente a mi ventana Hoy voy a besarte Suavemente Besarte suavemente Y acariciar con mis manos Todo tu cuerpo al diente Hoy quiero amanecer En una cabaña En una cabaña Viendo la lluvia caer Frente a mi ventana Hacemos la corio Dale No escondidas de tu marido Y escondidas de mi mujer En una puerta de cabaña Vamos amanecer No escondidas de tu marido Y escondidas de mi mujer En una puerta de cabaña Vamos amanecer Tú con los tuyos Yo con los míos Si nos acostamos Tremendo el lío No escondidas de tu marido Y escondidas de mi mujer En una puerta de cabaña Vamos amanecer No escondidas de tu marido Y escondidas de mi mujer En una puerta de cabaña Vamos amanecer Vamos Ja, ja Rengo Eso, pilín Da buena este mambo A ver Vamos a bailar Vamos a bailar, dale Eso me gusta Dale 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 Una más, una más, una más Hoy quiero amanecer En una cabaña En una cabaña Cuando la lluvia cae Frente a mi ventana Hoy voy a besarte Suavemente Besarte suavemente Cariciar con mis manos Con tu cuerpo Y con tu cuerpo Y con tu cuerpo Hoy quiero amanecer En una cabaña Viendo la lluvia caer Y en una cabaña Viendo la lluvia caer En un cuarto de cabaña En un cuarto de cabaña Vamos amanecer Lo escondidas de tu marido Lo escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos amanecer Y baja, 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 baja Sube Y baja, 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 baja Súbete, súbete Y baja, 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 baja Porque la música La pones ¡Gracias! 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 Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Buenos Aires! Esto es la Corte en vivo De Villa, Honores, Córdoba ¡Gracias! 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 Bueno señores ¿Nos vamos Cris? ¿No está? Ha sido un placer Para cantar con ustedes ¿Queden un par de canciones más? ¡Bien! Pero bueno Muchísimas gracias Por el aguante Por el respeto Por venir acá La verdad es que nos tocó Una noche hermosa No se pueden quejar ¿Eh? Así que nada A disfrutar Cris Un placer hermano Aguante los cuadrantes principales De corazón para vos papá ¡Vámonos más! ¡Vámonos! Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol Cada mañana Pero tu estrella es tan dejada Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al lado de toda la explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquesco por completo Eres el centro del cosmos Universo paralelo Me obligo a no Gritarte que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada Te faltaba Pomba de tiempo En mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al lado de toda la explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas Arriba la mano y con fuerza Vamos Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquesco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Mi universo paralelo Me obligo a no Gritarte que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo Mi universo paralelo Arriba la palmitas Te quiero Quiero que te quiero Quiero que te quiero Un universo paralelo Bueno señores Ha sido un placer Que hemos dejado el corazón como siempre Fuertes los aplausos Para la copa Hermanito Nos vamos Ya lo dijo Diego Fue un placer Los cuarenta principales Gracias Cris Esto le ponga Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata veo si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decir A no poder decirnos hola Como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Vamos, vamos, vamos Fuerte, fuerte, con ganas esto Llévate el tapete Llévate mi vida Que agarraste de juguete Llévate ese pan de niños Que no compromete Ni aunque no quiera perderte Me diría vete Pero el que se va Soy yo Y cuando me vaya Me llevo el reloj A llevarme el tiempo Que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria La llevo conmigo Tú y yo De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres, bota mis poderos Si quieres, borra hasta mi número de celulares Si quieres, prende con mis cartas Una fogata A ver si logras calentar Dice Y yo ¡Fortes! Nos vamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Un placer para nosotros Muchas gracias Los 40 principales ¡Algoza! ¡Chao! 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 ¡Coệ! Ni siquiera Ah... ¡Chao! Ni siquiera ¡Muchas gracias! Ahí va ¡Chao! ¡Ace ¡Ya Toma! ¡Bravo! ¡Fuerte ese aplauso! ¡La conga! ¡Gracias por ver el video!